Y ahora cambiamos de tema porque para todos los chicos amantes de la pintura, la buena música y la diversión les tenemos buenas noticias. Este sábado 22 de septiembre todos los costarricenses podrán disfrutar del increíble festival de música electrónica Life in Color. Y para conversar sobre este increíble festival me encuentro aquí en estudio con uno de los artistas que se va a presentar en esta edición de Life in Color y hablamos con el artista panameño Jan Varela. Bienvenido Jan nuevamente a Escena CB24. Este sábado 22 de septiembre se va a celebrar la quinta edición de Life in Color. ¿Cómo está la expectativa? Es la primera vez que te vas a presentar aquí en Costa Rica y en este festival. Bueno, yo estoy muy emocionado de presentar la primera vez en Costa Rica y más siendo el festival reconocido mundialmente como Life in Color. Un festival que le da la gira al mundo desde Miami hasta Asia y esta vez tocando tierra en Costa Rica. La diferencia de este festival con otros es la pintura como estamos viendo aquí en pantalla. La gente sale llena de pintura. Es lo que las ganas de ir a este festival es por eso, por llenarse de pintura. Es una fusión de todo. No es la adrenalina que uno tiene con la electrónica y la combinación de la pintura cuando explotan las caídas de los temas y los drops. A mí me gusta decir que es como el carnaval. En Panamá tenemos carnavales que son de agua. Hay ciertos países que tienen carnavales. Es similar a eso, ¿no? Aquí en Costa Rica, bueno, además de presentarse Jan Varela, en este festival van a haber otros artistas también. Uno, la gran novedad es Steve Aoki que se va a presentar en este festival. También tenemos el otro DJ internacional de oro, Mi Persona, Jan Varela. Y tenemos artistas de Costa Rica también como Disto, Tokuma y Jürgen. ¿Cuál es la fusión de música que vamos a poder encontrar en este festival? Lo bueno es que hay dos tarimas. Está el Main Stage, donde estaremos los principales, Steve Aoki, Diorro, Disto y Persona. Y también va a haber una segunda tarima que se llama el Hideout Stage by Nocturnal, que es música house, underground y hip-hop. También maniobrada por DJs de Costa Rica. ¿Cuáles son los requisitos para asistir a este festival? ¿Puede asistir todo público, solo mayores de 18 años? Es mayores de 18 años y no se requiere de más. Nada más tienen que ir a comprar sus entradas en boletería.cr. Ahí está General, el Life in Color Pass y el VIP. Y el Life in Color Pass se trae lo que es el VIP, líneas express y tu vasito, tu gorra y tu maleta. Tener actitud, es lo más importante. También, y estar preparado también para la energía, ¿no? Son 10 horas de pura música. Así es, 10 horas de pura electrónica. ¿Va a iniciar a las 4 de la tarde? Así es, a las 4 pm abren las puertas y empiezan de inmediato los DJs. Y finaliza por ahí de las 2 de la mañana. Exacto, por ahí. ¿Cuál es la expectativa también para todas esas personas que aún no han querido comprar la entrada, todavía están indecisos? ¿Qué mensaje les darías de estas 10 horas que van a poder disfrutar? Hay personas que piensan que la pintura es un poco incómoda, pero bueno, te digo esta anécdota de que cuando estaba en mi primer año en Estados Unidos estudiando música, yo trabajé para Panorama Productions y ellos trabajaban con GLOW. Hicimos el primer festival de Life in Color en Washington, D.C. Y en ese tiempo la pintura sí era un poquito más incómoda. Era como que la original, ¿no? Pero ya hace como 3 años cambiaron la base de la pintura, esa base de agua no es tóxica, es hasta biodegradable. Es como si fuera agua, no es chiclosa, no se te pega. Es súper cómoda y no tienes que ir al festival y pintarte, al menos que tengas un amigo que te pinte. Conversemos sobre planes a futuro. ¿Tenés pensado también asistir a otros festivales, pero en otros países de Centroamérica? Bueno, ya estás viniendo a Costa Rica a hacer el primer festival que estás asistiendo en Costa Rica. Bueno, en Panamá me imagino que has asistido a millones de festivales, pero en otros países de Centroamérica ¿tenés pensado presentarte? Definitivamente. El próximo festival que me presento va a ser en México. Todavía no ha anunciado cuál es el festival, pero lo quiero anunciar muy pronto. Ojalá sea esta semana. Recién este fin de semana me presenté con Becky G, con J Balvin, con Maui Ricky, Maui Turismo en Panamá, un festival llamado Panamax. Estaré yendo a República Dominicana también. Y estamos teniendo muchos festivales que están agregándose a la gira, ¿no? Ya se nos acaban los minutos. Sin embargo, no quiero despedir esta entrevista sin que nos anuncies tus redes sociales. Y algo muy importante que está pasando en tus redes sociales que me gustaría que la audiencia costarricense se enterara. Me pueden seguir en mis redes sociales, Jan Varela, GD Gato y AN Varela. Y también, atentos, que ya estoy regalando dos pares de boletos para Life in Color aquí en Costa Rica. Solamente entren a las redes y van a saber cuál es el post que tiene la activación para ganarte los boletos. Excelente, Jan. De verdad, muchísimas gracias siempre por tu tiempo y por venir aquí a Escena C24 darnos estos datos, ya sus últimos datos, porque este fin de semana, este 22 de septiembre, sin duda va a ser un fin de semana lleno de mucha música, pintura y diversión. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Así que conversábamos con el productor, DJ y compositor panameño, Jan Varela, con quien conversábamos sobre el festival de pintura y música más grande de Costa Rica, Life in Color. Con estas informaciones despido el programa de Escena CB24. fue un placer estar con ustedes esta media hora y nos vemos en una próxima edición. Gracias.